En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, te regalo por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en nuestro retiro con el favor de Dios. Título general del retiro, Un Amor Renovado. Hoy vamos a asomarnos en esta charla a la experiencia, al camino podemos decir mejor, que vivió el apóstol San Pablo. Sabemos que su conversión fue un acontecimiento que marcó no solamente su vida, sino que marcó para siempre la historia de la Iglesia. Nuestras Biblias contienen 14 cartas, que tienen como autor o como referencia básica a San Pablo. Esa es una porción bastante generosa del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que para todos los siglos, la obra de la gracia, ahí en San Pablo, pues ha quedado como un tesoro para toda la Iglesia. Quiero recordar una frase de Santo Tomás de Aquino, que nos ayuda a entender cómo entra San Pablo dentro de esta propuesta de retiro. Dice Santo Tomás, el que está fuera del camino, cuanto más corre, más se pierde, más se extravía. ¿Qué nos enseña esa frase? Nos enseña que el amor debe renovarse no solamente en la intensidad, sino también corregirse en la dirección. Porque en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, ejemplos del Antiguo Testamento y de los apóstoles, casi que lo que ha sido más importante es la parte de la intensidad. Es decir, esa especie de mediocridad, de decadencia, pérdida de ganas, pérdida de impulso, que es tan característico de la falta de perseverancia. Pero si usted lo piensa bien, la falta de perseverancia no solamente tiene que ver con la disminución en la intensidad, la falta de perseverancia también tiene que ver con la equivocación o el error en el rumbo. Porque si yo estoy yendo, por ejemplo, para la vega y tengo que ir para ese lugar y resulta que equivoco, tomo el camino que no es, entonces nunca voy a llegar a la vega y entonces no hay ninguna perseverancia. Lo que estoy destacando es que la perseverancia tiene esos dos elementos. Se necesita intensidad, se necesita motor, pero también se necesita dirección. Es lo mismo que un automóvil. El automóvil no solamente necesita moverse, sino moverse hacia donde es. Y a veces uno tiene que corregir la dirección. Para renovar el amor no solo hay que aumentar la intensidad, sino que hay que corregir el rumbo. Y los ejemplos que vamos a ver con San Pablo nos ayudan a descubrir cómo este hombre movido por la gracia de Dios, corrige el rumbo. Corregir el rumbo. Se puede decir que San Pablo, por temperamento, era una persona intensa. Él era un intenso, fue intenso por lo visto toda la vida. Pero fue un intenso en un rumbo equivocado y luego fue un intenso en el rumbo correcto. O sea que esto nos lleva a un gran principio. Y es que muchas veces lo que uno puede considerar como un defecto, si se orienta bien se convierte en una virtud. Piense usted por ejemplo en toda esa intensidad, repito, que tenía San Pablo. Si uno piensa en la intensidad de San Pablo, es decir, en las ganas, en la fuerza que él le ponía, todo lo que hacía, pues uno dice, ese era un defecto. Ya estaba dispuesto a matar cristianos y fue cómplice en la muerte de San Esteban, como sabemos. Pero resulta que lo que podía ser un defecto, se convirtió después en una gran cualidad. Esto a su vez nos lleva a otro tema muy profundo y es la necesidad del conocimiento de nosotros mismos. Porque cosas que usted ha considerado como problemas suyos y defectos suyos, en realidad pueden ser aprovechados por Dios de una manera maravillosa, de una manera muy bella. Y quizás esas mismas cosas que nosotros hemos considerado como problemas, pueden volverse auténticas cualidades si corregimos el rumbo. Esa es la enseñanza a la que nos lleva San Pablo. La necesidad de corregir el rumbo. Necesitamos aprender a orientar nuestras características, incluso aquellos que parece que son defectos. Si usted lo piensa bien, casi cualquier característica del ser humano puede servir para defecto o puede servir para virtud. Por ejemplo, piense en una persona alegre. Las personas alegres suelen ser personas muy agradables, pero una persona alegre puede caer en la superficialidad, puede caer en la trivialidad. Su deseo de agradar puede hacerle cómplice de muchas cosas y en ese sentido, su manera de ser espontánea y jovial, pues puede convertirse en un defecto. Pero esa misma alegría en circunstancias difíciles puede ser una gran cualidad. Por ejemplo, estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, estos tiempos donde continuamente estamos oyendo de personas enfermas, personas que murieron, te acuerdas de tal persona, te acuerdas de tal vecino, tal benefactor, el papá de no sé quién, el hermano, la hermana, y entonces estamos oyendo malas y malas noticias. Una persona que sepa traernos un poquito de consuelo, un poquito de alegría, es algo que se valora mucho. Entonces, esa manera de ser espontánea, jovial, entusiasta, puede servir para cosas muy buenas, pero mal manejado puede servir para cosas muy malas. Lo mismo pasa con la tristeza, la melancolía. Por supuesto que en sí misma la melancolía no es algo que sea muy deseable. Las personas que tienen este temperamento así como un poco oscuro, son gente que no resulta tan atractiva, lo mismo que ya hemos dicho que la gente alegre resulta en general bastante agradable. Pero tenemos algunos santos que han tenido ese temperamento medio melancólico, medio triste, pero han sabido orientar ese temperamento para lo que realmente hace bien. Bien, es el caso de nuestro querido Luis Bertrán, el patrono de la provincia de nosotros los dominicos aquí en Colombia. Ninguno de sus contemporáneos te va a decir que Luis Bertrán era una persona espontánea o alegre, no lo era. Realmente no, más bien su temperamento iba más hacia la tristeza, hacia una especie como de melancolía con la que él tuvo que luchar casi toda la vida. Pero él aprendió a orientar su tristeza de la mejor manera, cual fuerza manera, pues darse cuenta que hay muchas cosas que tienen que darnos tristeza. Por ejemplo, tiene que darnos tristeza la manera como Dios es ofendido. Entonces, si yo vuelvo mi tristeza únicamente un pozo donde yo me encierro y me dedico a acariciar mi ego y decir pobrecito yo, ¿quién sufre como yo? Nadie sufre como yo. ¿Quién sufre como yo? Nadie sufre como yo. Si yo empiezo con esa letanía de la autocompasión, entonces mi tristeza se convierte en mi desgracia. Pero si yo convierto en mi tristeza, si yo convierto mi tristeza en una ocasión de acercarme para servir a otras personas que están sufriendo, es decir, si vuelvo a mi tristeza una fuente de compasión hacia el que está sufriendo, y si yo enfoco la parte de la tristeza hacia el dolor por todas las ofensas que sufre nuestro Señor Jesucristo, entonces puedo convertir esa tristeza en un elemento positivo. Por eso la enseñanza de nuestra amiga de Siena, Santa Catalina, cuando ella dice que es indispensable el conocimiento de uno mismo, porque sólo en el conocimiento de nosotros mismos podemos llegar a detectar en dónde están los peligros y en dónde están las posibilidades. Y con mucha frecuencia, las posibilidades y los peligros van juntos, y por eso uno tiene que aprender a conocer el barco que está navegando. El barco que tú estás navegando es el barco de tu vida. Ese es el barco que tú estás navegando. Y hay que conocer tu barco, tienes que conocer tu barco. Precisamente para saber cómo se maneja ese barco, qué hay que hacer con él. Si tenemos un barco, por ejemplo, qué sé yo, de vapor o de diésel, eso tiene ciertas características, hay una velocidad máxima que se puede utilizar. Yo no sabía, por ejemplo, que la velocidad de las hélices en un barco, eso tiene ciertos límites. Si no se siguen esas precauciones, la hélice se deteriora muy rápidamente, por un fenómeno que se llama cavitación y que tiene que ver con esas burbujas que se forman en el agua cuando uno mueve algo en el agua. Entonces uno tiene que conocer el barco, uno tiene que conocer el barco de la propia vida. De hecho, una de las funciones principales, de las más importantes, cuando se trata de las etapas primeras de la formación, es esa. Uno de los objetivos, por ejemplo, de un buen postulantado, de un buen noviciado, es ayudar a que la gente se conozca, a que conozca el barco, conozca usted su temperamento, conozca su personalidad, conozca cómo es usted, porque así usted se dará cuenta de por dónde están sus principales tentaciones y también seguramente se va a poder dar cuenta de dónde están sus mejores fortalezas. En resumen, hasta aquí que hemos dicho, que para renovar el amor, no sólo se necesita más intensidad, se necesita corregir el rumbo. Y que un gran ejemplo de lo que es corregir el rumbo es el que tenemos en el apóstol San Pablo. Eso es lo que estamos diciendo. Y que para corregir el rumbo, uno tiene que conocer el barco. El primer barco en el que usted está navegando no es su familia, no es su congregación, no es la iglesia, no es el país. El primer barco en el que usted está navegando es el barco de su propia vida. Conozca muy bien su barco, conozca cuáles son sus fortalezas y debilidades. Conozca qué es lo que puede ser una oportunidad para usted y conozca en dónde puede haber grietas que le pueden llevar auténticamente al desastre. Con esa introducción, entremos en la vida y obra de nuestro querido apóstol San Pablo desde esta perseverancia, desde este punto de vista de la perseverancia. Empezamos por el tema de la ley. ¿Por qué empezamos por el tema de la ley? Porque básicamente el apóstol San Pablo tuvo una formación dentro de uno de los grupos más fuertes y más representados del judaísmo que eran los fariseos. Y para los fariseos todo el tema de la ley era absolutamente fundamental, eso era lo más importante, eso era lo que tenía que ver, eso era todo. Así que la ley, la ley era absolutamente fundamental. Bueno, este punto de partida cuando nosotros hablamos de San Pablo, este punto de partida nos obliga a recordar un poco qué es lo que significaba la ley dentro del pueblo de Dios. Porque lo que era la ley para los judíos no corresponde exactamente a lo que son las leyes para nosotros. La presencia de la ley en el pueblo judío estaba ante todo en cinco libros de la Escritura que nosotros conocemos como el Pentateuco y que ellos llaman la Torá. Lo primero que a usted le llama la atención cuando se acerca a la Torá que empieza con el Génesis es que tiene una gran cantidad de narraciones. Eso es lo primero que llama la atención. Uno está acostumbrado a que ley es un asunto de normativo, exacto, es normativo. Pero uno se acerca al Génesis y empieza a encontrarse una cantidad de narraciones, una cantidad de historias. De hecho, la creación del mundo se presenta como una historia, como una narración. Y luego tienes lo del diluvio y Noé y luego tienes lo de Abraham y los demás patriarcas. Y realmente cuando se acaba el primer libro que es el más largo de los libros de la ley y el libro del Génesis, uno termina por preguntarse a qué horas empezaron las normas. Prácticamente la única norma que aparece en el libro del Génesis es la circuncisión como signo de la alianza. Eso es lo único que aparece. No aparece nada más. Eso ya nos hace ver que la ley para ellos no era lo mismo que la ley para nosotros. La ley no es simplemente norma. Ahí tenemos una pregunta interesante. ¿Qué era realmente la ley? Y si nosotros después pasamos al Éxodo, bueno, ya tiene un poquito más de norma, es ahí donde aparecen los mandamientos de la ley de Dios, pero en el Éxodo fundamentalmente lo que hay es más narración. Por lo menos la primera mitad, la primera tercera parte del libro del Éxodo es pura narración, que es la narración de la salida de Egipto. La narración de la salida, una salida que es liberación para el pueblo. Entonces queda uno así como un poco despistado sobre qué es lo que significa realmente la ley. Pues uno, luego mira lo que sucede después del Éxodo, entonces ellos van por el desierto y en el desierto hacen alianza con Dios y luego toda la legislación que Dios les da es una ampliación de esa palabra que parece que es la palabra clave. La palabra clave es la palabra alianza. De manera que para ellos la ley es el documento de la alianza. La palabra fundamental es la alianza. Alianza es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ahí para sus apuntes hay que poner esa expresión. La ley es el documento de la alianza. Y como es una alianza, es una alianza que tiene una historia. Y esa historia es una historia de amor. Una historia de amor entre Dios y su pueblo. Entonces, la alianza es el concepto fundamental y luego uno puede verificar que eso es así porque si uno mira a los profetas, el punto de referencia continuo de los profetas es la alianza. La queja de los profetas siempre es nos estamos apartando de la alianza. La razón por la que los profetas se enfrentan al pueblo, se enfrentan a los reyes, se enfrentan a los sacerdotes, se enfrentan a los jefes, es porque no estamos viviendo la alianza. Esa es la razón por la que los profetas se quejan. Se quejan en nombre de Dios. Entonces, parece que la palabra fundamental es la palabra alianza. Para ustedes interesadas en la palabra clave, en esta palabra clave, pues esa palabra alianza se dice en griego diatheke. Theke se escribe con TH y eso va con K. Diatheke es la palabra para alianza. ¿Por qué le estoy diciendo esa palabra? Porque diatheke fue la palabra que luego se tradujo como testamentum en latín y que luego pasó, por supuesto, a nuestra lengua como testamento. Entonces, las partes de la Biblia son la antigua alianza y la nueva alianza. La antigua alianza se refiere fundamentalmente a la alianza de Moisés o con Moisés o a través de Moisés que viene a sellar todas las alianzas que se habían hecho con Adán, con Noé, con Abraham. Esa es la antigua alianza, la antigua diatheke. Mientras tanto, la nueva diatheke es la nueva alianza que se sella en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra clave es la palabra alianza. Las denuncias son porque no cumplimos la alianza. La manera de entender la alianza es la que va a determinar cómo pensaban los fariseos. Esa es la clave. Cómo se entendía la alianza. Eso es lo que marca todo. Uno puede imaginarse la alianza como un contrato o uno puede imaginarse la alianza como un testimonio. Esas dos palabras que vamos a explicar en un momento son absolutamente vitales para entender cuál fue el cambio de rumbo que tuvo nuestro querido apóstol San Pablo. Alianza como contrato y alianza como testimonio. ¿Qué significa una alianza como un contrato? Ese es el sentido pues propiamente jurídico o civil. Por ejemplo, si usted oye que hay una alianza de empresas usted se imagina eso como un contrato. ¿Y qué significa una alianza de empresas o una alianza de países o una alianza en una guerra? Significa que usted se compromete a algo y yo me comprometo a algo. Usted tiene que hacer su parte y yo tengo que hacer mi parte. Eso significa una alianza como un contrato. Alianza como contrato quiere decir que cada una de las partes adquiere unos compromisos. Y que si se cumplen esos compromisos de un lado se tienen que cumplir esos compromisos del otro lado. Eso es lo que significa alianza ¿cómo? Contrato. La otra manera de hablar de la alianza es rara. Una alianza como un testimonio ¿qué significa eso? Alianza como testimonio ¿a quién se le ocurre eso? Pues mire si usted ha tenido ocasión de oír el lenguaje de los españoles de España usted sabrá que allá a los anillos de bodas los llaman precisamente alianzas. Se llaman las alianzas. El anillo de bodas se llama alianza. Ese anillo de bodas es el que no se le debe olvidar a usted. Muchos religiosos y religiosas utilizan alcanzo a ver por ejemplo aquí algunas que utilizan su anillo ese anillo es una alianza y esa alianza ¿qué está indicando? ¿está indicando que usted tiene un contrato? No. Está indicando un testimonio. Una mujer casada o una religiosa feliz así como ustedes son felices casi no se les nota por el tapabocas pero sé que son felices una religiosa feliz o una mujer felizmente casada lleva su alianza y su alianza ¿qué significa? Es un testimonio el anillo que lleva una mujer casada felizmente casada significa dense cuenta que si hubo quien me quisiera ustedes que decían que nadie me iba a querer y mire casi hubo quien me quiso una costumbre tomada de los países anglosajones es darle muchísima importancia a ese anillo de compromiso la manera como suelen vivirse las cosas en Europa hoy por hoy pues supongo que están más o menos parecidas a cuando vivía ya por razón de estudios que me mandaron entonces las parejas de novios conviven con lo cual obviamente no estamos de acuerdo las parejas de novios conviven y además de convivir entonces pues tienen prácticamente vida de esposos pero todavía no son esposos hasta que llega el momento en el que le da un anillo ya cuando llega el anillo del compromiso entonces la chica que ya por supuesto ya lleva todo un kilometraje entonces la chica saca foto en todas sus redes sociales el anillo que se vea el anillo tengo un anillo hay un anillo ese anillo es un contrato no ese anillo es un testimonio ese anillo significa me han amado según la mentalidad europea es esto me han amado no solo para tener harto sexo conmigo sino que me han amado incluso para casarse conmigo eso es lo que significa ese anillo por consiguiente ese anillo es un que es un testimonio menos mal no alcance a oír ese anillo es un testimonio entonces cuando hay un testimonio lo que se está hablando es una historia de amor o sea que en la presencia de ese anillo que lleva esa mujer bueno también los varones en el anillo ese que lleva ese sacerdote o que lleva esa religiosa que significa ese anillo ese anillo tiene un significado muy bello porque ese anillo lo que está diciendo es me amó Dios me amó Dios y así como el anillo permanece con la persona todo el tiempo de día y de noche así también el amor de mi amado permanece conmigo todo el tiempo de día y de noche él me ha amado esa es una alianza entonces la palabra alianza atención a esto por favor no se deje confundir no se deje distraer la palabra clave para entender correctamente la alianza es testimonio esa es la palabra correcta porque en el fondo lo que está diciendo la alianza es que Dios es fiel y misericordioso si usted estudia como muchas de ustedes han hecho estudios bíblicos si usted estudia el antiguo testamento usted se da cuenta que las dos características centrales de Dios son que él es fiel y que él es misericordioso Dios fiel y compasivo el salmo 135 lo repite de manera litánica el salmo 135 dice porque es eterno su amor porque es eterno su amor eterno que significa que él es fiel amor que significa que él es misericordioso o sea que el corazón mismo el centro mismo de la alianza es que Dios es fiel que Dios es compasivo y por consiguiente nosotros tenemos que recordar una y otra vez que él es el Dios fiel y compasivo Dios fiel y compasivo y lo que tiene que recordar la alianza es eso si usted mira por ejemplo el libro levítico sobre todo el libro del exo y el libro levítico usted se da cuenta que hay una serie de fiestas que son las fiestas propias del pueblo de Dios la más importante de las cuales por supuesto es la pascua y usted se da cuenta que en todas las fiestas siempre hay un elemento clave y ese elemento es la memoria hay que hacer memoria donde ese memorial es más claro es en el caso de la pascua por eso estaba mandado en la pascua de los judíos que de un modo ritual es decir repetido y formal el niño más pequeño de la casa tenía que preguntarle al papá al patriarca al a la figura de autoridad en la casa tenía que hacerle esta pregunta ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? y entonces el papá tenía que hacer el memorial la palabra memorial pues viene del latín pero es lo mismo que en griego se llama anamnesis que tenemos en la misa es hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros y que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es recordar una una historia de amor es recordar la historia de amor en cada eucaristía recordamos una historia de amor dependiendo del día por ejemplo si uno está celebrando a San Pedro y San Pablo se hace un memorial recordando lo que Dios hizo en San Pedro en San Pablo y a través de San Pedro y de San Pablo por consiguiente ese es el memorial y que es lo que significa que las fiestas hebreas tengan memorial que es lo que significa significa que en ellas es vital una historia de amor historia de amor todo tiene que ver con una historia de amor y si es una historia de amor quiere decir que es un testimonio la alianza es un testimonio entonces por ejemplo al celebrar la pascua que tenían que hacer los judíos al celebrar la pascua pues sacrificaban el cordero y tenían que recordar y tenían que recordar que el mensaje de fondo que tenían que recordar era así nos amó Dios eso era lo que tenían que recordar así nos amó Dios nos amó tanto que castigó a Egipto para que nos soltara nos amó tanto que nos liberó de la tierra de esclavitud nos amó tanto que abrió el mar ante nosotros nos amó tanto que nos trajo a esta tierra nos amó Dios nos amó Dios es amor el mensaje de la alianza es fundamentalmente un testimonio pero sucede muy queridas hermanas en Cristo Jesús sucede que la alianza también se puede mirar no solo como testimonio sino como contrato mucha concentración por favor necesito máxima concentración porque aquí es donde vamos llegando al gran problema de los fariseos hay dos maneras dos maneras de ver la alianza como contrato como testimonio el contrato significa si yo hago lo que tengo que hacer el otro hace o tiene que hacer lo que tiene que hacer ese es el contrato el contrato no requiere necesariamente amor por ejemplo usted hace un contrato para que construyan un auditorio supongamos pues esperemos que haya una buena relación con las personas que hacen el contrato pero eso no significa que sean mis grandes amigos de toda la vida no, no necesariamente es un contrato cuando vamos a hacer una compra ese también es un tipo de contrato yo pago lo que tengo que pagar y me dan lo que yo quiero y ya está yo no tengo que sentir una profunda empatía con la persona que está en la caja y sentir que realmente es maravilloso que estés aquí que bien que estés aquí fantástico que estés en esa caja pues que bueno que hayas venido es increíble que estés nuevamente acá venga un abrazo no la cosa funciona como un contrato entonces ojo con esa diferencia la palabra clave yo necesito que usted no se pierda la palabra clave es que hay alianza como contrato y alianza como testimonio en el contrato lo que interesa que son las obligaciones y que es lo que interesa en la alianza como testimonio el amor exactamente usted lo ha entendido perfectamente entonces que fue lo que pasó a partir de esta pequeña explicación sobre la ley ya usted puede empezar a imaginarse que fue lo que pasó con los fariseos los fariseos se quedaron con la interpretación de la ley como contrato es decir para ellos para los fariseos era un tema de obligaciones si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer Dios hará lo que tiene que hacer porque es un contrato nosotros le pagamos el hace el auditorio ya está quedó resuelto el problema yo hago lo que tengo que hacer usted hace lo que tiene que hacer ¿entra la compasión ahí? no de hecho casi podemos decir y esto es muy interesante que el lenguaje de la compasión es un lenguaje ajeno a los contratos es un lenguaje ajeno a los contratos es muy raro que usted por ejemplo vaya de compras a un supermercado y usted mire que la persona que está en la caja vamos a suponer que es una señora o señorita que usted mire a la cajera y usted diga la noto como como de caída como triste yo creo que es bueno que conversemos resulta que hay una fila y otras 12 personas que están ahí listas para pagar sus abarrotes fíjese la palabra tan fina que utilizo están listas para pagar sus abarrotes y mientras yo converso con la cajera y le digo ¿qué la tiene así? ¿por qué le pasa eso? eso como que no es parte del contrato a lo sumo habría que buscar otro espacio u otro tiempo para una conversación de ese género entonces el contrato no va mucho por el lado de la compasión no va mucho por el lado de la misericordia es simplemente la obligación entonces los fariseos veían la ley en clave de contrato y ellos sentían que lo que hacía falta era cumplir la parte del contrato para que Dios cumpliera la parte del contrato ahora ¿qué incluía la parte de Dios? eso es lo mejor eso es lo mejor porque la parte de Dios que usted la encuentra en las numerosas bendiciones que están en el libro de Euteronomio las bendiciones que Dios promete wow son unas bendiciones fantásticas vas a ser bendecido cuando entres y cuando salgas no se va a perder nada en tus ganados vas a tener grandes cosechas tú vas a ser cabeza no vas a ser cola los demás tendrán que pedirte prestado tú no tendrás que pedir prestado es decir tú vas a ser próspero líder feliz abundante seguro bueno aquí llegamos a un tema delicado y es que está por verse si los fariseos realmente buscaban la fidelidad o ellos buscaban comprar con la nave con la nave comprar con la moneda de la fidelidad ellos esperaban comprar todas estas cosas que hemos dicho a ellos no les interesaba el ser fieles a Dios por ser fieles a Dios a ellos no les interesaba ser fieles a Dios para lograr a través de esa fidelidad darle la honra a Dios eso no era lo que les interesaba ellos iban detrás de que detrás de toda esa abundancia detrás de toda esa prosperidad detrás de toda esa bendición pero para ellos las bendiciones no eran cosas espirituales ni cosas mentales ni cosas celestiales bendiciones hay plata plata es lo que hay hartas dinero hartas propiedades mucho poder gran independencia no tengo que prestarle a nadie eso era lo que les interesaba y esto explica uno de los misterios que encontramos en el evangelio usted observa que Cristo en el evangelio denuncia a los fariseos como gente llena de codicia y rapacidad y lo mismo los grandes amigos de los fariseos que eran los escribas ya vamos a explicar porque los escribas eran los grandes amigos de los fariseos la explicación no es difícil efectivamente los escribas eran los grandes conocedores de la ley entonces era algo así como tener los abogados que saben la letra la letra chiquita la letra menuda entonces los fariseos y los escribas tenían una relación que en biología se llama simbiótica que quiere decir que los fariseos les servían a los escribas y los escribas les servían a los fariseos como servían los escribas a los fariseos pues los afianzaban en una determinada interpretación de la ley como servían los fariseos a los escribas pues los escribas eran los maestros y lo que necesita un maestro es fundamentalmente quien le ponga cuidado los escribas no cobraban ojo no me calumnia los escribas por favor los escribas no cobraban los escribas enseñaban todo gratis porque eso era lo que estaba mandado ellos no podían cobrar pero si podían recibir uno que otro regalito una que otra cosa eso si podían recibir sin embargo lo más importante para los escribas no era tanto lo material lo más importante era el tremendo prestigio y la tremenda autoridad que ellos tenían bueno entonces escribas y fariseos eran muy unidos prácticamente como las dos caras de una misma moneda y por eso se les menciona con mucha frecuencia juntos escribas y fariseos los fariseos veían la ley pues la alianza la miraban como un contrato y si es un contrato quiere decir que nosotros tenemos que hacer nuestra parte ¿para qué? para que Dios haga su parte y lo que Dios va a hacer es darnos prosperidad en el fondo los fariseos no tenían una intención tan religiosa la mayoría de ellos no aunque parece que uno de los fariseos más sinceros era este señor parece que San Pablo era extraordinariamente sincero en su fariseísmo en el sentido de que él no parecía estar preocupado por lo que se logra con la fidelidad porque acuérdese que el fariseo típico no era voy a ser fiel porque Dios merece que yo sea fiel ah señor yo voy a ser fiel es porque detrás de esa fidelidad que es mi parte del contrato lo que viene es plata hay que aprender a pronunciarlo plata es lo que viene abundancia poder es lo que viene y por eso ellos por eso ellos incapaces de aplazar la recompensa que en el fondo esperaban esa es la frase clave incapaces de esperar la recompensa que en el fondo deseaban con mucha frecuencia buscaban adueñarse de los bienes de los pobres como ciertamente la compasión y la misericordia no estaba en su manera de entender lo que es una alianza eso no estaba dentro de sus cuentas no era lo que les interesaba entonces ellos no veían ningún problema en adueñarse de los bienes de otros tampoco veían ningún problema en cultivar una apariencia hablemos un poquito de ese tema de la apariencia de hecho es un tema tan importante cuando se habla del fariseísmo que yo creo que cuando nosotros hoy mencionamos la palabra fariseo lo primero que pensamos es una persona hipócrita pero vamos a entender de donde viene el tema de la apariencia de ellos sucede lo siguiente la alianza la selló Dios a través de Moisés pero la alianza no fue únicamente con Moisés la alianza fue con todo el pueblo y cuando el pueblo de Dios iba a entrar en la tierra prometida el sucesor de Moisés y líder del pueblo llamado Josué interrogó a todo el pueblo y le dijo ustedes van a ser fieles a Dios van a cumplir lo que Dios quiere y entonces ellos dijeron si vamos a ser fieles claro que vamos a ser fieles y entonces Josué que no les creía mucho les dijo pero seguro y ellos dijeron otra vez vamos a ser fieles vamos a ser fieles al final no les creyó y entonces dijo mire estas piedras que están aquí oyeron lo que ustedes dijeron y estas piedras son testigos contra ustedes de lo que ustedes dijeron o sea que no les creyó Moisés tampoco les creyó de hecho el antiguo testamento está lleno de un pesimismo muy duro si uno se queda solo con el antiguo testamento es una cosa muy triste porque al final lo que se comprueba es que no se logró el antiguo testamento es una historia maravillosa porque es una historia de amor pero es una historia que acaba en punta porque al final no se logró es lo que recordamos en ese cántico que salió la semana pasada el libro de Daniel ese cántico de la liturgia de las horas que dice ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando así termina el antiguo testamento acaba en tristeza porque solo vendrá la alegría cuando llegue la buena noticia en Jesucristo entonces de ese cuenta como la alianza había sido con todo el pueblo el contrato lo tiene que cumplir todo el pueblo entonces los fariseos sabían que el tema no era únicamente que nosotros cumplamos la ley todo el pueblo tiene que cumplirlo y por eso el odio que ellos tenían con la gente que no conoce la ley ustedes se encuentran uno de los evangelios yo dije mucho tiempo y me he equivocado en varias predicaciones porque dije que eso está en el evangelio de juan y resulta que no está en el evangelio de juan la frase que le voy a citar o si será en el evangelio de juan usted tiene que buscarla la frase es esos que no conocen la ley son unos malditos esa frase es una frase de los fariseos porque ellos se porque ellos se muestran tan agresivos porque ellos tienen tanta rabia con los que no conocen la ley ahora usted lo entiende porque la ley la tenía que cumplir y porque tiene que ser todo el pueblo porque la alianza fue con todo el pueblo eso explica también porque los fariseos no le daban tanta importancia a ser ellos cumplidores de la ley ellos necesitaban era que todo el pueblo cumpliera la ley entonces por una parte su corazón se debatía en la codicia y la rapacidad porque ellos no veían la hora de que llegara esa prosperidad prometida por Moisés ellos estaban esperando que llegara esa prosperidad aunque todo indica que el apóstol San Pablo era un fariseo demasiado sincero no encontramos rastro de esa rapacidad rastro de ese deseo no lo encontramos en San Pablo es decir parece que en medio de todo él era un fariseo demasiado sincero un fariseo que buscaba simplemente que se cumpliera la ley bueno si usted hubiera entrevistado un fariseo digamos a Pablo antes de su conversión y usted le hubiera preguntado usted porque que es ese afán suyo hombre que es ese afán suyo con que se cumple y se cumpla la ley que él es el afán suyo la respuesta que le hubiera dado ese fariseo es es que yo quiero que Dios reine un fariseo sincero como parece por todas las señas que era San Pablo la respuesta que hubiera dado es es que yo estoy buscando el reino de Dios los fariseos sinceros había muchos fariseos que simplemente buscaba su propia prosperidad y tranquilizaba su conciencia pensando si yo ayudo a que todo el pueblo cumpla la ley entonces ya llegará la prosperidad para todo el pueblo ellos tranquilizaban su conciencia de esa manera pero indudablemente había unos cuantos fariseos y unos cuantos maestros de la ley que eran bastante sinceros no solo tenemos el caso de San Pablo que finalmente llegó a Cristo sino tenemos también el caso de otro que era muy famoso maestro de la ley y no es el que usted está pensando no es el que usted está pensando porque yo sé que usted está pensando en Gamaliel no señor no es Gamaliel ¿cuál es el otro maestro de la ley que parece que era muy sincero en su búsqueda del reino de Dios? Nicodemo eso sí ahí va tomando impulso el retiro poco a poco va tomando su impulso Nicodemo si había fariseos de cierta sinceridad que estaban convencidos de que el tema de la ley era vital y que así iba a llegar el reino de Dios y aquí va terminando nuestra explicación sobre los fariseos porque todavía necesitamos aclarar un pequeño detalle y es porque los fariseos le tenían declarada la guerra a Cristo la respuesta no es tan difícil con todo lo que hemos explicado ellos estaban convencidos de que el camino para que llegara al reino de Dios era el cumplimiento del contrato cuando viene Cristo anunciando el reino de Dios o sea anunciando lo mismo que ellos buscaban cuando viene Cristo anunciando eso pero Cristo no habla del cumplimiento de la ley es como si Cristo estuviera diciendo vamos a llegar al mismo punto pero por otro lado y el lado que propone Cristo es un lado absolutamente extraño para ellos porque lo único que hace Cristo es hablar y enfatizar en la misericordia en la compasión Cristo Cristo empieza a hacer unos milagros y milagros y milagros y el gran problema de los milagros de Cristo a ver piense por favor concéntrese y piense imagínese que usted fuera una farisea imagínese supongo que no lo es parto de la base que no lo es supóngase que usted fuera una farisea de siete suelas usted fuera una farisea absolutamente convencida cual es el problema con los milagros de Jesucristo si usted es una farisea de siete suelas cual es el grave problema con los milagros de Jesucristo que no pedía nada a cambio es decir no reclamaba el cumplimiento de la ley como condición para el milagro escriba eso porque eso se le olvida a uno uno llega ahora se toma un tinto ya se le olvidó hay que escribir las cosas el grave problema de los milagros de Cristo para los fariseos cual era que Cristo no reclamaba el cumplimiento de la ley para recibir el milagro hay un pasaje impresionante allá en el evangelio de Marcos donde se nos dice toda la población se agolpó a las puertas de la casa donde estaba Jesús que todo indica que era la casa del apóstol San Pedro toda la población eso llegó una multitud tremenda y Cristo haga milagros y haga milagros y haga milagros pero no hablaba del requisito de la ley o sea Cristo estaba anunciando lo mismo que querían los fariseos Cristo estaba anunciando el mismo punto de llegada pero Cristo se iba por otro lado por un lado que era extraño para ellos porque no tenía nada que ver con la manera como ellos miraban la alianza ¿cómo miraban ellos la alianza? como un contrato entonces eso de que venga un leproso y diga si quieres puedes limpiarme y Cristo lo toca y lo sana y no le dijo tiene que cumplir la ley para que yo lo cure eso era muy raro para ellos ahora bien Cristo estaba en contra de la ley pues no no estaba en contra de la ley de ello nos encontramos que varias veces Cristo dice palabras que confirman lo que estaba mandado en la ley el ejemplo más impresionante tal vez es el de los 10 leprosos curados les dice a los leprosos que cumplan con lo que decía la ley exacto vayan y preséntense donde los sacerdotes eso era lo que mandaba la ley o sea no es que Cristo esté en contra de la ley pero Cristo no pone la ley como requisito Cristo no mira la ley como un contrato Cristo mira la ley como una historia de amor una historia de amor que tiene su plenitud en el mismo el nuestro amado nuestro bendito señor jesucristo el es la culminación de esa historia de amor en donde se ve que el se miraba a si mismo como culminación de esa historia de amor en una palabra que el utiliza y se aplica a si mismo y esa palabra es esa palabra a ver acuérdese usted que tiene ahí anillo no 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 ahora si voy a llorar Cristo se llama a si mismo el esposo el es la culminación de la historia de amor ahí es donde se ve que el ve la alianza como un testimonio y el se presenta como el esposo pueden ayunar te acuerdas no es que ese pasaje es clave los fariseos bueno mejor dicho algunos de los discípulos le dicen y porque los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de los fariseos ayunan y su merced no ayuna no se si dice exactamente su merced y la traducción y su merced no ayuna porque no ayuna y la respuesta fíjate que ahí ellos estaban presentando el contrato igual es la respuesta de Cristo y es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos oiga esto es muy bonito esto es muy bonito entender uno que Cristo es la culminación de la historia de amor y eso se confirma también en el libro del apocalipsis donde la victoria final de Dios cuando ya han sido destruidas la muerte y el Hades en el lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad cuando ya han sido destruidos los enemigos se celebran las bodas el esposo se casa por fin por fin se casa Jesucristo por fin su matrimonio por fin la boda de Cristo ahí es donde yo digo que realmente una religiosa que vive su vocación tiene que sentir algo muy especial en su corazón porque claramente cada religiosa es como una anticipación del final de toda la historia de la humanidad eso no lo puede mire uno como varón uno puede ver la belleza que eso tiene como un San Juan de la Cruz que habla mucho de la espiritualidad esponsal pero una mujer consagrada que viva su vocación con cada una de las células de su cuerpo con cada uno de los días de su vida y con cada una de las neuronas eso es algo muy bello porque es una mujer que se siente como embajadora representante como que el misterio de la iglesia se condensa en ti eso es algo muy bello es decir es algo absolutamente grandioso sublime y eso no hay que perderlo eso de convertir a la religiosa simplemente en trabajadora sin sueldo eso es algo muy triste y eso pasó eso ha pasado y toda comunidad religiosa que ha reducido la consagración femenina a que nosotras vamos a trabajar para el día que usted escuche a una religiosa que dice nosotras vamos a trabajar para usted tiene que sentir una profunda conmiseración de esa mujer porque ha perdido lo más alto lo más bello y lo más profundo de su vocación para convertirse en una obrera de bajo sueldo no 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 la gran tradición de la iglesia tiene un lenguaje muy claro para la religiosa tú eres embajadora tú eres representante tú eres casi un sacramento vivo de lo que es la iglesia esposa eso es lo que tú eres y tu vida entregada día por día lo que significa es eso eso es algo supremamente hermoso supremamente hermoso entonces Cristo es la culminación de la historia de amor y toda historia de amor termina necesariamente en boda y Cristo está preparando su boda y Cristo está ayudando a purificar a iluminar a esa que es su novia y que es la santa iglesia eso es lo que está haciendo nuestro señor jesucristo de eso es de lo que se trata por supuesto cuando se hablan estas cosas uno se descubre indigno y se descubre insuficiente yo espero que usted en este momento esté sintiendo algo parecido a lo que yo siento cuando me corresponde reflexionar sobre lo que es el misterio de la vida sacerdotal uno se siente tan chiquito tan incoherente y tan sucio pensando lo que significa ser sacerdote pero sacerdote somos hay que tratar hay que buscar hay que arrepentirse hay que orar y hay que seguir el camino lo mismo por favor usted piense lo que significa consagrarse a Cristo nuestro señor piense lo que significa una vida esponsal lo que significa vivir como auténtica esposa de jesucristo no se deje convencer por aquellas personas que reducen la vida religiosa a que nosotras trabajamos para para trabajar para existen todas las ONGs del mundo para trabajar para se puede estudiar psicología sociología antropología o todo lo que acabe en logía se pueden estudiar muchas cosas se pueden hacer muchas cosas pero donde están esas personas que tengan su corazón dispuesto para las bodas eso es lo bello eso es lo bello eso es lo grande pero debemos culminar por lo menos esta parte de la ley porque no hemos salido del primer punto o sea todavía no hemos llegado a San Pablo pero ya casi ánimo que en nuestra siguiente predicación tenemos que continuar para ver que fue lo que pasó con San Pablo estamos terminando esta explicación aclarando por qué esa es la parte que nos interesa por qué los fariseos tenían ese fastidio con Cristo y ya hemos adelantado lo que sucede es que Cristo estaba proponiendo lo mismo que ellos pero de otro modo y entonces a ellos se les rompía la cabeza diciendo y ahora aquí que se hace a veces ellos trataban a mí me da como lástima lo que voy a decir a veces ellos trataban de que por lo menos se respetara un tantico respete un tantico de la ley y un tantico por supuesto por lo menos respete un tantico de la ley a qué se llama respetar un tantico de la ley usted recuerde ese caso del hombre que tenía una mano paralizada y entonces por allá un fariseo no se aguantó y dijo bueno y ahora también va a trabajar el sábado o sea que ni siquiera el sábado lo respeta caramba respeta aunque sea un tantico respete el sábado hombre vengan otro día no vengan los sábados porque ellos veían todo como contrato ellos no veían que Dios se solaza Dios se alegra dándole descanso al que tiene la mano torcida o a la mujer o a la mujer que estaba encorvada porque es que además parece que Jesús escogía los sábados para hacer sus milagros pregunta por qué Jesús escogía los sábados para hacer los milagros hay dos teorías primera porque el sábado era el día que se podía reunir más gente usted piensa el pobre paralítico en un día de trabajo quien lo va a llevar a ninguna parte el pobre paralítico queda ya tirado en su cama tirado en su casa no puede hacer nada el sábado es el día en el que se reúne la gente ese parece que es un motivo y el otro motivo es que el sentido más profundo del sábado no consiste en no hacer nada sino en la alegría de la comunión con Dios la alegría de la comunión con Dios eso es lo más importante entonces esa era la rabia que tenían los fariseos con Cristo finalmente no pudiendo entender cómo era que salían tantos milagros de las manos de Cristo cómo es que este hombre hace tantas cosas entonces cometieron la peor de las blasfemias y empezaron a decir eso es el demonio que está obrando ahí ellos se creían tan dueños de la verdad estaban tan convencidos de estar en lo correcto que según ellos si Cristo hacía tanta cosa rara porque ellos no miraban milagros a ellos no les interesaba que la gente estaba feliz agradecida por fin un alivio no a ellos no les interesaba eso no es que la mentalidad de ellos era el contrato el contrato y yo le digo usted me da y usted me cumple yo le cumplo y se acabó esa era la mentalidad de ellos ellos no veían la alegría del pobre que ha recibido no veían eso no les importaba eso entonces llegaron a una conclusión lo que pasa con este tipo es que es un endemoniado soltaron la peor de las blasfemias hasta ese punto llegó su soberbia hasta ese terrible punto eso explica el odio que tenían los fariseos y a partir de ahí podemos entender el odio de San Pablo San Pablo dice hay un camino para que venga el reino de Dios ese camino es el conocimiento y la obediencia a la ley ese es el camino para que venga el reino de Dios y ahora vienen estos cristianos con unas historias ahí de que compasión de que misericordia que Dios es bueno que Dios todo lo perdona unas cosas hay raras unas cosas que no se entienden hay que acabar con esa gente esa gente es un tumor y lo que hay que hacer con el tumor es extirparlo hay que acabar con ese tumor y ahí dejamos al apóstol San Pablo no se pierdan el próximo capítulo porque tenemos que ver que fue lo que pasó con San Pablo porque acuérdese el amor se renueva no solo mejorando la intensidad sino corrigiendo la dirección y hay que corregir la dirección a veces uno está trabajando mucho y logrando poco porque la dirección está equivocada hay que mejorar la dirección y San Pablo en este hermoso día nos va a ayudar así lo permite el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo